Luego de un año de creado, el proyecto de todo un team perteneciente a la Casa de Cultura Luis Gómez de Caonao celebró su aniversario con presentación en la Sala Aida Conde del Centro Dramático de Cien Fuegos. Se reúnen estos niños, que son de la Escuela Fernando Pérez la mayoría, para hacer un guateque campesino. De ahí empieza nuestro largo caminar con un espectáculo llamado El Cantillo del Gallo. Hoy tuvimos premio municipal y provincial en artistas aficionados y así empieza todo nuestro crecimiento. Hoy estamos cumpliendo un año ya de creado y quisimos hacer este espectáculo Moana de ensueño, donde reúne todas las manifestaciones artísticas. Los niños son 12, tienen la edad entre 6 a 12 años. Formar a los más pequeños de casa desde el arte y acercarlos a nuestra cultura cienfueguera resulta la esencia de la agrupación, que cada día suma mayor cantidad de integrantes. Para mí es un buen orgullo tener a una productora muy buena y estar en un grupo tan especial. Para mí es casi todo en mí, porque yo siempre he querido actuar. Me siento súper feliz de estar en este grupo porque he ido a lugares que nunca he visitado. He bailado cosas que jamás he bailado en la vida. Y tengo una profe que me quiere y yo también la quiero a ella muchísimo. También los padres que nos ayudan muchísimo a hacer otras cosas mejores. Es esta la labor de los instructores de arte y las brigadas José Martí, que llegan hasta cada rincón para que nuestro arte sea el de todos. Alien Armas Enríquez, Notizur.